Muy buenos días a todos, estimadas y estimados alumnos. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, les voy a presentar la última guía de este año 2020, la guía integrada Ciencias Naturales, Matemáticas y Educación Física. En el área de Educación Física, recuerden que al desarrollar las guías es preferible que se lo envíen el desarrollo a cada uno de los profesores y aquí están indicados los correos. Empezamos, en Educación Física el objetivo es ejecutar a través de un sistema de entrenamiento, intervalos potenciando las cualidades físicas a través de un circuito físico muscular. Hay una retroalimentación, existe un plan de entrenamiento y por supuesto se incorporan los distintos tipos de entrenamiento. Además, el profesor incorpora un recordatorio de los principales conceptos de la asignatura para la evaluación final. En el área de Ciencias, el objetivo es identificar los orbitales S, P, D, F con diferentes niveles de energía y escribir configuración electrónica simple. Eso significa que el contenido título es configuración electrónica. Aparecen las definiciones y por supuesto la expresión y la explicación gráfica. A la vez existen ejemplos como desarrollar cada uno de esos problemas anteriores y por supuesto las distintas reglas como utilizarlos y obviamente indicando por un lado esa simbología que componen cada uno de esos elementos. En base a lo anterior hay que desarrollar estas actividades, ejercicios de aplicación. En el área de matemática, puse en inglés para que nos familiaricemos también con el otro idioma. Quise incorporar el resumen de probabilidad en donde está el cálculo de probabilidad con la regla de Laplace. Está la probabilidad de la unión de eventos mutuamente excluyentes, de eventos no mutuamente excluyentes y la probabilidad condicional. Bueno, hay ejemplos que les pueden servir como desarrollo de cada uno de los casos anteriores. Aquí dice ejercicio, pero obviamente a continuación aparecen ejemplos con el desarrollo para poder entenderlo, leerlo comprensivamente y resolverlo. A continuación, un listado de ejercicio que lo quise incorporar como proyecto de comprensión lectora porque si uno en probabilidad no lee comprensivamente los datos que se te entregan difícilmente puede resolver el problema. Y como ven, en su gran mayoría son de bastante lectura. Hay ahí ocho problemas relacionados con la probabilidad y la lectura comprensiva. Espero que les vaya muy bien y por supuesto estaremos esperando el desarrollo de cada una de esas guías. Un abrazo, cuídense y esperamos el material. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.